Yo, como está dicho en el cartel distribuido, que son solamente las bienvenidas. Y yo, como me interesan mucho las cuestiones de las relaciones con China, no me interesan ni las cuestiones personales, mas si por el propio cargo que yo ocupo. Yo puedo decir que vengo acá hoy para dar la bienvenida y las felicitaciones por entrar y pedir por organizar y nos dar la oportunidad para este debate. Un debate creo que ya está un poco retrasado cuando vamos a observar lo que está ocurriendo en el mundo, principalmente en la economía y principalmente por la gran crisis económica que vivimos. Y como alto representante general del Mercosur, tengo hechos muchas interrogaciones, muchas. Entonces, en esa bienvenida yo voy a colocar solamente dos o tres interrogaciones. En julio pasado entró en el Mercosur Bolivia. Con la entrada de Bolivia en el Mercosur se constituye el quinto bloque económico del mundo. Dos tercios del mercado de América del Sur. Dos tercios del territorio. ¿Y cuál es la estrategia del Mercosur por su inserción mundial? ¿Cuál es la estrategia del Mercosur intrabloque en sentido de construcción interna en su integración en todos los campos? ¿Y cuál es la estrategia para su inserción de una manera más soberana en el mundo en las relaciones comerciales, económicas y financieras? ¿Cuál es la estrategia para su inserción mundial? Con la presencia de Brasil, que es la más grande economía del Mercosur. Y al constituir en el encuentro de fortaleza el Banco BRICS, hay una simbología importante en aquel momento, que es la invitación de todos los presidentes y presidentas de América del Sur. Estaban presentes. Hay un significado importante. ¿Se imagina que a partir de ahí, pelo menos, vamos a debatir la estrategia de cómo vamos a desarrollar nuestra región a partir de un banco que sale de los padrones de los bancos internacionales? Pero, o por la crisis política o por la crisis económica, este debate todavía no se dio. No se ocurrió hasta el momento. En el entanto, se está constituyendo un Banco BRICS. En mi opinión personal, el Banco BRICS no es solamente un banco que va a cambiar las relaciones económicas. Tenemos la posibilidad de, a partir de él, construir un mundo políticamente multilateral, salir de la bipolaridad. Es la oportunidad que tenemos de crear otros campos, otro debate político en el rumbo del mundo. Entonces, este seminario es muy importante porque va a nos mostrar varios ángulos de visiones y pueden nos indicar colectivamente a hacer este tipo de debate. ¿Cuál es la estrategia de la región? Sea del Mercosur o sea de la Unión de América del Sur, o sea de CELAC, como de manera general. Pero se ve que es necesario cambiar el mundo en el sentido económico y político. No podemos más continuar con la situación de construcción, de destrucción de estados y construcción de caos en algunos estados. Basta mirar que ocurrió una parte de la llamada revolución primavera, de la cuestión árabe. Y en la mayor parte de lo que ocurrió se construyó el caos y no otro estado o un proceso democrático. Entonces, este debate se insere no solamente en una relación, en mi punto de vista, bilateral de China con América del Sur o con América Latina. El es sincero en un ámbito muy más amplio que el debatir el rumbo económico y político del mundo. Porque la crisis no es pequeña. Y nosotros sabemos que esta crisis tiene afectado a todos. Yo estuve hace dos meses en China por la invitación de la Universidad Fundan. Y estuve también en la Universidad de Beijing, donde lo que poco nos preocupa, preocupa mucho a ellos. En la Universidad Fundan, un seminario solamente para debatir el BRICS y el Banco BRICS. Yo no vi esto en América del Sur, un seminario para ser únicamente el debate de esta situación, de esta construcción del BRICS y del Banco BRICS. Y para decir que el BRICS no son solamente para los países que dan la sigla, la licenciación. Son el Banco BRICS y el BRICS están, en mi opinión, en la posibilidad de cambiar las relaciones políticas mundiales, construyendo un mundo más democrático y multilateral en sus relaciones, y no un mundo bipolar o a veces queriendo que sea solamente unipolar. Entonces, esta es la oportunidad. Mis felicitaciones a Intala, al BIDI por esto. Y como yo dije, hay muchos locales que nosotros vamos para aprender. Yo vine para aprender. Entonces, muchas gracias por la oportunidad. Gracias.